SILENCIO Y ya está. 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 Estos solo van llegando Solo el toquecito No van bien apretados Está sacado Instalado ya el sello nuevo Si ustedes alcanzan a apreciar Es el motor Detroit Serie 60 Ninguna está cuasina Ahí estamos ¿Verdad? 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 Aquí estamos acá en el damper Aquí lo tengo yo para que el pueda socarlo allá porque no tenemos el tool para laquear el motor Entonces para que no de vuelta y como no se le puede poner una pistola de impacto Hay que tenerlo Vamos a ver Vamos a ver Subidas Vamos a ver Vamos a ver Bueno amigos aquí damos por terminado el video de como hacer el sello del cigüeñal Espero den manita arriba y suscríbanse aquí al canal de mi amigo The Big Trucks Ok muchas gracias y feliz día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!